Ana Herminia no se corta y destapa la mentira de Finito de Córdoba para proteger su matrimonio con Arancha del Sol. Ana Herminia ha revelado muchos detalles de su historia de amor con Finito de Córdoba e incluso ha confesado la mentira que el torero le pidió para proteger su matrimonio. La relación de Ana Herminia, 45 años, y Finito de Córdoba, 52 años, se había mantenido en secreto hasta esta noche. La venezolana estallaba y no aguantaba más, por lo que dejaba de ocultar la verdad por petición del torero. Sin embargo, ha querido confesar la gran mentira que ha realizado durante este tiempo para proteger el matrimonio del andaluz con Arancha del Sol, 52 años. Y así no ponerlo en ningún aprieto y que cuadrasen las fechas. Mientras la presentadora Asturiana y Ángel Cristo Jr., 43 años, concursaban en Supervivientes 2024, comenzaron a surgir algunos rumores tras la filtración de algunas imágenes de las parejas de los participantes. Sin embargo, Ana Herminia había negado cualquier relación que se extralimitase a una amistad entre ellos, motivo por el cual precipitó la amistad entre los dos concursantes que permanecían en Honduras. Ana Herminia destapa la mentira de Finito de Córdoba. La nuera de Bárbara Reis se ha cansado de tener que ocultar la verdad y, por ello, ha revelado con todo lujo de detalles su historia de amor con el diestro. Pero antes de ello ya contó que eran amigos y que se conocieron con 17 años. Yo conocía a Finito cuando tenía 17 años. Él me ve, yo era una niña preciosa y por supuesto el torero vino aquí con los banderilleros a saco, y cuando se da cuenta de que soy virgen dio la espantá, declaró en tardear hace algunas semanas. Pero ahora hay un detalle que lo cambia todo, y es que la venezolana ha dejado claro que cuando se conocieron realmente tenía 19 años. ¿Por qué este cambio? Ana Herminia ha querido sincerarse e indicar que había sido Juan quien le había pedido que cambiase ese. Pequeño dato para que así pudieran cuadrar las fechas, y que no se solapase con la relación actual que mantiene con la asturiana. Al principio dije que fue con 19 años pero él me pidió que por favor dijese 17 para que cuadrasen las fechas, explicaba Ana Herminia. No obstante, los colaboradores han querido saber más para corroborar si hubo coincidencia en el tiempo con Arantxa. El secreto es que efectivamente el año que yo vengo acá es el año que él se casa, en el 2001, declaraba. De este modo, coincide en el momento en que el torero pasó por el altar con la presentadora. Ana Herminia cuenta cómo supo de la boda de Finito de Córdoba y Arantxa del Sol. Los colaboradores del programa han querido saber si el torero le contó que se iba a casar con la asturiana. Sin embargo, esto no fue así, ya que se enteró a través de la televisión. Yo me entero que él se casa porque mi madre estaba viendo la tele y por ahí me entero, detalla. Me encuentro con mucho dolor y no daba crédito a lo que estaba escuchando, no me lo podía creer, se sinceraba sobre el dolor de ese momento. No obstante, la pareja de Ángel Cristo Jr. también ha querido contar si había visto alguna vez en su vida a Arantxa, antes de coincidir con ella en el plató de Telecinco por el programa de supervivencia. Con Arantxa cuando tengo oportunidad de hablar con ella es en maquillaje. No nos habíamos visto nunca antes, explicaba. De este modo, pese a saber de su existencia, no había tenido la oportunidad de verse cara a cara con ella. No obstante, Ana Herminia sí ha dicho que con los hijos del matrimonio ha estado en otros momentos de su vida, además de coincidir con Lucía en el plató de Telecinco. Lucía no se acuerda pero yo la conocí cuando tenía cuatro o cinco añitos. Yo he estado en la plaza sentado con su hijo, cenando con nuestros niños, explicaba. De este modo, se ponía de manifiesto que su relación ha perdurado en el tiempo, aunque se transformase en una amistad tras la boda.